Ese reordenamiento territorial de los ejércitos imperiales favoreció los planes británicos. Ciudad Rodrigo y Badajoz volvieron a quedar desprotegidas, y Wellington no dejó escapar semejante oportunidad. En los primeros días de enero de 1812, el ejército aliado inició formalmente el sitio de Ciudad Rodrigo. La plaza fuerte estaba solo defendida por 1.600 franceses que resistieron obstinadamente hasta el 19 de enero. Esa inopinada defensa finalmente cedió ante la brutal ofensiva de los vencedores, que se precipitaron por las brechas abiertas en las murallas para someter a la población al más despiadado de los saqueos. Algunos jefes intentaron contener a la soldadesca enfurecida, pero Wellington aparentemente no logró frenar los excesos que empañaron su victoria. Ese comportamiento se repetiría en Badajoz, rodeada por las divisiones aliadas a partir del 16 de marzo de 1812.